James falla poco, va James, suena el silbato, James, golazo de Colombia Gol de Colombia, remate cruzado arriba, el Dibu para el otro lado Arriba otra vez la selección colombiana Lo hizo de penal James a los 14, gana Colombia 2 a 1 Esa tiene un fenómeno James, claro Mami, prenda la radio, encienda la tele, y no me moleste que juega la cele Que si, que si hermanito, la escaloneta recibió un duro golpe contra la selección colombiana Mi Colombia en el metropolitano de Barranquilla El equipo de Scaloni perdió 2 a 1 con goles de Mosquera y James Rodríguez en Colombia Mientras que González había empatado transitoriamente en el comienzo del segundo tiempo Y como era de esperarse, luego de lo vivido en las últimas dos Copa América El partido fue picante, hubo careos, hubo cruce de palabras y demás Alta intensidad de pierna fuerte y mucha polémica, obvio Se lo digo hermanito, victoria justa de Colombia, merecida Fue más que la selección argentina, así como fue más que Argentina en la final de la Copa América No sé la verdad, se alinearon los planetas para los albicelestes en esa final Porque Colombia merecía ser campeón, pero bueno El día de hoy, Don James David Rodríguez Rubio puso a bailar a toda Colombia Mamita querida, lo que juega este muchacho cuando está en la selección colombiana James es mi pastor y nada me faltará, amén La primera anotación de Colombia, asistencia de James Y si, la segunda anotación por supuesto De penal, anulando, destrozando al Dibu Martínez con un zapatazo, con un pelotazo Ni con turbinas Emiliano, llegaba esa pelota en dicho penal Un claro penal sobre Muñoz, ejecutó Don James David Y no papá, las distracciones, el juego engañoso La trampa del Dibu Martínez no va con James Rodríguez Un tipo que jugó en el Real Madrid, el 10 del Real Madrid No caen esas provocaciones Cero nervios para James, que miren Metió el golazo y se fue a bailarle al Dibu Miren como le bailaba al Dibu Martínez Si, si, si Martínez, sigue bailando papá Sigue bailando ahora Bailecito de James David para Emiliano Y bueno, al final del partido El Dibu Martínez quería buscar a James Estaba furioso Mal perdedor, si por supuesto Estaba cabreado por la burla del colombiano Miren Martínez en llamas Decidió pegarle a un camarógrafo Que lo enfocaba al salir del campo Dibu se fue caliente La cámara lo vivió en carne propia Y lógicamente, en redes sociales Esa reacción estalló Ya que Emiliano Ese duramente criticado en Colombia Luego de los penales en la Copa América 2021 Que mala actitud Que mal gesto de este señor No me sorprende para nada Viviendo de este individuo Así es el Dibu Martínez, bro Tienes que aprender a perder Demuestra la grandeza bajando la cabeza Pero como se ve, te cuesta Con toda la humildad del mundo Yo te lo digo Eres un arquerazo Pero que mal deportista eres No sabes ni ganar Ni tampoco sabes perder Eres un provocador Haces muchos bailes cuando ganas Pero parece Que no sabes perder de verdad Parece no No sabes perder Ayayay Todo lo que provocó James De David Rodríguez Con su magia Con su show Con su talento Destrozó al Dibu Martínez Le hace un bailecito Humillándolo Y el Dibu Que quería encarar a James Por todo eso que pasó Pues descarga su rabia Su ira Con la cámara Boom Tremendo manotazo ¿Tú qué opinas hermano? ¿Tú qué opinas de todo esto? Te leo En la caja de comentarios Es imposible fallar ¿No? Tan cerca parece Y James Le pega tan bien Es cierto que el Dibu es bueno Un especialista te diría Pero es brava James Falla Poco y nada Va a sonar el silbato Vamos Dibu Martínez Vamos Dibu Es brava James es bueno en serio Hay penal para Colombia Hay penal para Colombia James falla poco Va James Una el silbato James Golazo de Colombia Gol de Colombia Remate cruzado arriba El Dibu para el otro lado Arriba otra vez La selección colombiana Lo hizo de penal James a los 14 Gana Colombia 2 a 1 Le había costado mucho Argentina el empate Le había costado merecerlo En el primer tiempo Conquistarlo en el segundo Con aquella corrida De Nico González Y muy rápido Se le escurre Empate un fenómeno James Claro Y para finalizar hermanito Cristiano Ronaldo Puso a la milla mal Como candidato A ganar el balón de oro En los próximos años Que si que si Aunque ni siquiera Es mayor de edad La min Ya empieza a sonar Como candidato Para ganar El balón de oro Quizás nuestra temporada Pero si las siguientes En una charla Con su ex compañero Y amigo Río Ferdinand Cristiano Aseguró que el extremo Del Barcelona Es uno de los favoritos Para hacerse Durante los próximos años Con el distintivo Que corona El mejor jugador Del mundo Mbappé puede ganar Los próximos balones de oro Probablemente También Haaland Belligan O la milla mal Todos ellos Forman parte De una nueva generación De mucho talento Y potencial Pero creo Que Mbappé Lo hará muy bien Respondió El nacido en Madeira Al ser preguntado Por el nuevo delantero Del Real Madrid Y si El hecho De que Cristiano Haya mencionado A la milla mal Como uno de los candidatos A los próximos Balones de oro Ha generado Mucha viralidad En redes sociales Ya que algunos Recuerdan Que no han mencionado Ni a Rodrigo Ni a Guller Pero si al jugador Azulgrana Que no deja de crecer Sobre el terreno De juego De hecho hermano La milla mal Fue nombrado Mejor jugador Sub-23 Del mes de agosto En la liga española También se ha comentado Mucho El hecho De que Cristiano No asintiera Cuando durante Su enumeración De candidatos Al balón de oro Ferdinand Coloca sobre la mesa El nombre de Vinicius Y lejos de nombrarlo O asentir Ronaldo Procede con su lista Y pone por encima Al crack Del Barcelona Y hablando De Vinicius Junior El Real Madrid Evalúa vender Al crack De Brasil Y ellos Tienen una fortuna Para ficharlo La directiva Blanca Se sigue tomando La cabeza Al no poder Creerlo Esas palabras Que dijo Vinicius Junior Vinicius Se metió En un problema Enorme Porque sus expresiones Pidieron quitar El Mundial 2030 A España Por ser un país Racista Esto tendrá Tantos daños Colaterales Y escalarán A nivel político Y nacional Tras ello El Real Madrid No descarta La posibilidad De escuchar Ofertas Por Vinicius En el mercado De pases A mitad Del 2025 Y en el club Blanco Saben que El Manchester United Pero principalmente El Paris Saint Germain Van por el delantero La institución Parisina Sigue de cerca La historia De Vinicius Porque buscan Su fichaje Desde hace tiempo Y estarían dispuestos A poner Hasta 150 millones De euros Para poder Sacarlo Del Real Madrid Recordemos Que a finales Del 2023 Vinicius Renovó el contrato Hasta junio Del año 2027 Su cláusula Es de mil millones De euros Y tiene un salario Que ronda Los 15 millones De euros